Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pa, que tengan un maravilloso viernes, me presento, mi nombre es Mayra, este menú es para 4 personas y una niña, de los cuales son mi mamá, mi abuelita, mi esposo y yo. Aquí les muestro un poquito de las compras que hice, ya que sinceramente me faltaba bastantes cosas, aquí me gasté la cantidad de 906 si no me equivoco o 910, pero este video ya lo tengo pasado por si gustan ya detalladamente aquí está, pero si no nos han visto les puse un pequeño resumen de este pequeño video de las compras, Como les digo, aquí en cuestión de abarrotes me gasté la cantidad de 906, mi presupuesto es de mil pesos cada semana, pero hay semanas como estas que ya sinceramente ya no tengo nada y es cuando me gasto hasta un poquito más, aquí me gasté la cantidad con fruta y verdura que me faltaba, me gasté la cantidad de 1200, ya incluyendo lo que son 2 kilos de tortilla, Las tortillas ya las compro en Soriana o en cualquier tienda de estas porque me cuesta el kilo a 13 pesos, antes lo compraba en una tortillería, pero aquí el kilo está 22 y pues no es lo mismo pagar 23 o 26 pesos a pagar 44 pesos, también incluyo lo que es el garrafón de agua, el garrafón de agua es uno por semana, compro de la marca Bonafone y este tiene un costo de 44 pesos, Que son lo que abarca con la fruta y verdura que es lo que me costó y ahora me gasté 1200, pero como les digo esta semana si ya me hacía falta casi todo, ya por eso se elevó un poquito más, ya que la otra semana no compré nada por los útiles, por los gastos, dije no, ahora si tuve que comprar bastantes cosas, Y casi siempre me apoyo con una despensa mensual, hay cosas que a lo mejor no ven, pero las compré en la despensa mensual, pero ahorita ya mi despensa ya está casi sola, Ya que ahorita como les digo la despensa la hago cada día 15 de cada mes, aprovecho que a mi esposo le dan vales y hago una despensa mensual, pero de todos modos cada semana estoy comprando lo que es la carne, lo que es la verdura, porque eso si no me gusta tenerlo de tantos días, Y miren aquí del jitomate fueron 3 kilos por 30, el chile a 18, este que está muy económico, el jalapeño a 15 y el chile güero a 15 pesos, volví a comprar jitomate porque la verdad hago bastante sopa, Fueron otros en total fueron 6 kilos, me gasté 60 pesos, compré este platanito que me cobraron 15 pesos y de la manzana fueron 28 pesos, bueno iniciamos con el día lunes, el día lunes se me antojó un hot case, ahorita estoy comiendo cantidades menos pequeñitas, Pero estoy bien, ya me fui a checar, de todos modos eso les voy a platicar ya el lunes, bien que es lo que está pasando, pero ahorita si estoy comiendo cantidades un poquito menos, Y se me antojó un hot case, a la hora de la comida festejamos el cumpleaños de mi esposo, hice mis chiles jalapeños, en mi canal ya también tengo la receta de como los preparo, Y también hice un mole, ya que festejamos a mi esposo, le hice un mole, y aquí fue lo que comimos y cenamos la verdad, aquí está mi arrocito con su pollito, Ya ni les comenté, mi esposo cumplió 30 años y decidimos hacerle como que su mole, también en mi canal ya tengo la receta, por eso ya no grabé así detalladamente, Aquí está el arroz, aquí está el pollo, me preguntaron, aquí voy a poner el comentario, si no me preguntaron que si la carne y el pollo salen muy bien del súper, Así me hicieron la pregunta, bueno a mi si me gusta, el pollo de aquí si me gusta porque no está muy pintado, la verdad si vale la pena encontrar la carne del súper, Y aparte porque se vende bastante rápido y no es la carne que se va quedando, y si se va quedando, créanme que ellos las cambian, hasta eso nunca me ha tocado una carne fea, Por eso comprar el súper, pues si vale bastante la pena, como les digo, el pollo no está pintado, que es lo que más busco, que no esté tan amarillo, Y como les digo, así quedó nuestra rica comida y nuestra cena, ya saben que yo trato de comer y cenar lo mismo, más que nada por el tiempo, Y aquí están las fotitos, ahí disculpen mi cara, pero ahorita estoy pasando por una situación un poquito difícil, pero de todos modos estoy muy feliz, Ya al día siguiente, el martes, ahora no tenía bastante hambre, me comí unas galletitas y una manzana, Ya estoy como les digo, comiendo cantidades pequeñas, pero de todos modos mi familia, mi abuelita, mi mamá, pues ellos están comiendo bien, Yo nomás disminuyo un poquito la cantidad de comida, con un tecito, miren aquí está mi tecito de manzanilla, Y este fue mi desayuno, una manzana, galletitas y té de manzanilla, A la hora de la comida hicimos enchiladas, miren aquí están, las preparamos con queso, Pero yo sinceramente se me antojó más el mole, al que el pollo ya se había acabado, porque ya saben que el pollo siempre es lo primero que se acaba, Ya nomás lo que comí fue poquito arroz, poquito mole y unos chiles jalapeños, pero ahí sí ya no puse lo que fue el pollo, porque ya se había acabado, A la hora de la cena me preparé una ensalada, ahora se me antojó con salchicha, queso panela y puse aderezo, con limón y salesita, Esa fue mi cena, hoy tenía como que ganas de ensalada, y es como que una de las comidas que mejor me caen, Miren le puse este aderezo, el aderezo es dependiendo de cual vaya comprando en la despensa, no tengo así uno en específico, Pero miren, y como les digo tiene pepino, queso panela y salchicha, A la hora de la, ya el día siguiente me piqué un kiwi, un plátano y una manzana, miren aquí está, me piqué, no, mamá me mandó, mamá me mandó esta comida, Miren aquí está, y yogur, ahorita como que la fruta es lo que más me cae y es lo que estoy comiendo un poquito más, Pero como les digo mi familia, ellos siguen comiendo y cenando igual, yo soy la que baje un poquito la cantidad, Pero miren, esa fue, a la hora de la comida, hicimos una sopita, la sopita la hicimos de estrellita, Ya saben que la sopita es para mi bebé y para mi abuelita, y aparte comen otras cosas, no, nomás comen sopa, no se vayan a asustar, Y aprovechando el mole, ya para que se acabara, hicimos estas, que se me van el nombre, ahorita les pongo el nombre, Pero son tortillas con mole, y le pusimos de relleno queso panela, ya que teníamos a la mano el queso panela, Yo inicié con mi sopita con aguacate, a mí me encanta comer sopita de estrellita con aguacate, Nomás que ya saben que el aguacate está carísimo, por eso digo no, de vez en cuando no hace daño, pero sí, Miren, aquí está mi sopita de estrellita, y como les digo, le puse un cachito, bueno, le puse la mitad de un aguacate, No cachito, sí fue la mitad de un aguacate, muy rico y todo, Y como les digo, aquí tengo mis, se me fue el nombre la verdad, ahí les voy a poner el nombre de como se llaman, Como les digo, tienen relleno de queso panela, ya nomás paso la tortilla en aceite, Ya después le pongo lo que es queso panela, y le puse en la parte de arriba un poquito más de queso panela, Aguacate, aprovechando la otra mitad, y un poquito de crema, Le faltó un poquito de salsita, pero ahorita no como tanto chile, por eso digo no, Pero sí le faltó como su salsita, y miren, ese es el queso panela que le estoy poniendo en la parte de arriba, Y esa fue mi comida, ahorita ya saben que trato de sacar lo más que se pueda, Simplemente para que la comida no se quede, A la hora de la cena preparé mi ensalada, nomás que ahora le puse lechuga, espinacas y jitomate, Ahora sí cambió, ya que había comprado como un mandojino, bueno un rollito de espinacas, Y ya se me estaban echando a perder, por eso dije no, ahora voy a hacer mi ensalada, Y en la parte de arriba nomás le puse lo que es queso panela, ya que ahorita tengo bastante, Y ya nomás le puse limón y sal, aquí está, Ahora no tiene ni pepino ni nada, nada más tiene lechuga, espinacas y jitomate, Y miren, aquí está el queso panela, aquí está mi rallador, Mi pequeño rallador, está muy chiquito pero es muy cómodo, Y esa fue mi cena, Ya el día jueves preparé lo que fue manzana, Prátano, porque es la fruta que ahorita compré en esta semana, Con poquito yogur, y le puse un poquito de dulce, Bueno, mi arruinada de fresa, para que supiera un poquito más dulce, Y esa fue mi desayuno, Con un té, ahorita estoy tomando más que nada té de manzanilla, Café no he tomado tanto, pero sí, ya saben que antes era puro café y café, No, ahora ya le bajé, A la hora de la comida hicimos albóndigas, Le pusimos lo que es este chilito, Ya que mi niña casi no, Pues ella definitivamente no come carne, Por eso pues a la comida sí le podemos poner los chiles que nosotros queramos, Porque ella no come, Y le puse lo que fue calabacita, Zanahoria y chayote, Se la piqué, Y miren así está, Y como les digo le pusimos un chilito güero, Pero fue porque la niña, Entonces ella no come carne, Y así quedó mi platito, Y como les digo de verdura, Tiene chayote, Zanahoria y calabacita, Y esa fue mi comida del día jueves, En la noche ya no grabé, Porque me hice una ensalada, Tenía un poquito de espinaca o lechuga, La misma ensalada, Y por eso ya no grabé lo a cena, Porque dije lo mismo, Y como que no, Poner lo mismo, Ahorita en las noches estoy tratando de cenar ensaladas, Y son como que las que ahorita me están cayendo, Hoy viernes estoy preparando lo que es una cazuela de chilaquiles, Con frijolitos, Y este va a ser mi desayuno, Y mi comida, Ya que mi esposo no está trabajando, Y mi mamá y mi abuelita se van a ir con una tía, Por eso pues no tengo así como que el pendiente, De hacer de comer, Bueno en esta semana me gasté la cantidad, De mil doscientos pesos, La verdad me faltaban bastante, Ah también preparé unas papitas a la mexicana, Como les digo, Hice bastante comida, Por lo mismo que no va a haber, Voy a estar sola con mi niña, Y como les digo, Me gasté la cantidad de mil doscientos, Que tengan un maravilloso viernes, Si te gusta mi contenido, Te invito a que te suscribas, Es gratis, Y pues me apoyarías bastante, Muchísimas gracias, Que tengan un maravilloso fin de semana, Y si Dios quiere el lunes, Ya nos vemos con un nuevo video, Aquí están mis chilaquiles con queso panela, Y frijolitos, Ya saben que ahorita el queso panela es lo que tengo, Y lo que estoy aprovechando, Bueno que tengan un maravilloso viernes, Muchas gracias por todo, Y si Dios quiere nos vemos el lunes con un nuevo video, Hasta luego, Bye,